Un saludo muy especial a todos los seguidores de nuestras redes sociales, hoy nos encontramos nuevamente en un comité más de obra de lo que es la segunda fase del intercambiador vial de la Carola. Aquí podemos observar los importantes avances que esta obra tiene en ejecución. A mis espaldas está ya la ejecución del puente sobre la carrera 20, el puente que va mano, giro, mano izquierda hacia el sector de los Rosales y la Leonora, un puente que en este momento ya tiene aproximadamente un 60% en su formaleta y en 15 días estarían ya empezando a hacer los vaciados de la primera parte en lo que es la columna 1 a la columna 2. Para finales del mes de octubre aproximadamente se estará terminando todo este puente. Pero también una buena noticia es que iniciamos ya las obras para la ampliación de lo que es el tercer carril de la avenida Kevin Ángel, sector centro hacia San Rafael. Esta vía que estamos observando en este momento quedará con tres carriles. Es la vía que va a incorporar la salida de los vehículos que salen desde la glorieta del intercambiador vial de la Carola. De manera pues que venimos avanzando significativamente, un 45% en ejecución total de la obra y seguimos avanzando para tener una ciudad con más oportunidades.